En el auditorio de la sede Las Heras, se realizó la ceremonia en la que 16 estudiantes, pertenecientes a la undécima promoción de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de Valparaíso, recibieron el diploma que las acredita como nuevas profesionales de la disciplina. Entre ellas figuraron, en forma destacada, a las jóvenes Camila Toro Godoy y Camila Barros Zúñiga, quienes en 2014 ingresaron a dicha carrera a través del programa propedéutico UV, transformándose así en las primeras egresadas de éste en obtener un título profesional. Este hecho fue especialmente valorado y destacado por las autoridades que asistieron a la ceremonia, el decano de la Facultad de Medicina, Antonio Orellana, el vicerector académico, José Miguel Salazar, y la directora de la Escuela de Educación Parvularia, Marina Gravivker. Precisamente el premio Facultad de Medicina, que la Escuela de Educación Parvularia otorga cada año a la titulada que obtiene las calificaciones más altas de su promoción, lo obtuvo Camila Toro Godoy. Esta última también se hizo merecedora de la distinción como la titulada de la mención Promoción en Salud, así como el premio Identidad Institucional y un reconocimiento del Centro de Estudiantes. La Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de Valparaíso, que integra las áreas de educación y salud, forma educadoras con sólidos conocimientos en la disciplina y con capacidad para conformar equipos de trabajo multidisciplinarios e intersectoriales. En la actualidad se encuentra acreditada por cinco años e imparte dos menciones, Promoción en Salud y Comunicación y Trastornos del Lenguaje.